La leyenda de Shen Li por Yulofei Shank, capítulo 21 Cuando ella estaba a punto de perder el conocimiento y comenzó a deslizarse hacia abajo, él ignoró el ácido y la suciedad en su cuerpo y la envolvió en sus brazos alrededor de su cintura, abrazándola con firmeza. La mano que Shen Li puso en su majilla resbaló y cayó. Lo agarró a mitad de la caída y presionó las puntas de sus dedos en su pulso. Algo en eso lo hizo fruncir el ceño. —¿Dónde está tu campamento? El general Shang Bei se acercó corriendo. Sabía que Shen Li estaba comprometida y que pronto se casaría, por lo que verla abrazada por un hombre extraño lo puso en una posición incómoda. Quería exigir su liberación, pero la fuerte aura mágica que emitía el extraño lo detuvo. —¿Quizás será él el enviado del cielo? —Si es así, él podría ayudar a llevarla al campamento. —Pues solo... —¿El reino celestial realmente solo envió a una persona para ayudarlos con el sello? —Su excelencia, ¿puedo preguntar quién es usted? —Del cielo más allá del cielo, pabellón de aguas tranquilas, el dios antiguo, Xing Xi. La gente del reino de los demonios no estaba familiarizada con los del reino celestial, sin importar los del más allá de los cielos o del pabellón del agua. Pero estaban familiarizados con el antiguo ser celestial llamado Xing Xi, que otorgó el matrimonio a Shen Li. El rostro de Shang Bei adquirió una mirada respetuosa. Si sus palabras eran ciertas, entonces tenía sentido que el cielo solo enviara a una persona. —Debo disculparme. He pasado demasiado tiempo en el reino de los mortales, así que me perdí un poco después de no visitarlo por un tiempo. Y he llegado tarde. Shang Bei se quedó en silencio. No sería una buena idea que él fuera descortés a cambio de su cortesía. Él ordenó. —¡Despejen el campo de batalla y ayuden a los soldados heridos a regresar al campamento! Rápidamente se acercó al lado de Xing Xi y extendió una mano mientras decía. —Dios supremo y inmortal, Xing Xi. No me gustaría molestarlo. Permítame apoyar al rey en su lugar. Extendió su mano hacia Shen Li. —No. El cuerpo de Xing Xi se retorció, evadiendo las manos extendidas de Shang Bei. —No hay problema. Ella vino a mí por su voluntad propia, así que la llevaré. Dicho esto, ignoró a Shang Bei y lo obligó a seguirlo. Ambos caminaron varios pasos hacia adelante cuando de repente Xing Xi volteó repentinamente la cabeza para mirar a Shang Bei. —Ah, por cierto, ¿dónde está el campamento? Un Shang Bei sin palabras solo podía mirar a Xing Xi pensando. —Esta persona, esta persona es realmente especial. Una brisa fría sacudió el soleado mundo exterior. En el interior, el dulce olor a las hierbas medicinales flotaba en el aire y entró en la nariz de Shen Li mientras se sentaba lentamente. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido de la mecedora que se mecía de un lado a otro cerca. En él, estaba sentado un hombre de blanco. Cerca había otra persona de negro. Ante su movimiento, la mecedora se detuvo lentamente. El hombre giró la cabeza para mirarla en silencio. —¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? —No. Se enderezó y forzó una sonrisa antes de decir. —Solo... solo estoy cansada. Su cabeza se sentía caliente. Una cálida palma le flotó la cabeza suavemente. —Entonces solo descansa. Todo irá bien. —Espera. Ella cerró los ojos en silencio. Sin embargo, rápidamente los abrió una vez más, extendiendo su brazo solo para agarrar el vacío. —¡Espera! Shen Li se despertó. Su cuerpo dolía y su hombro izquierdo tenía una herida que la hizo gemir de dolor. —¡Su Alteza! ¿Qué pasa? La persona de negro preguntó nerviosamente. Shen Li fijó su mirada en la voz. Era un pequeño soldado con la cara obviamente presa del pánico. Ella lo ignoró, girando la cabeza de izquierda a derecha, mirando a su alrededor. Estaban solo ellos dos en la tienda y ella estaba acostada en una cama. Su cuerpo dolía por todas partes y sentía como si su cuerpo fuera a desmoronarse. No tuvo que mirar hacia abajo para saber que su cuerpo había sido envuelto en vendas como una momia. Su cabeza estaba tan confundida y mareada que no tuvo más remedio que volver a acostarse. No había una persona aquí hace un momento. Pero Shen Li no podía simplemente quedarse quieta después de recordar lo sucedido en su sueño. —¡Ayúdame! El soldado agitó sus manos de izquierda a derecha, frenéticamente diciendo, —¡Reina! ¡Rei! ¡No debía hacerlo! ¡Esa! ¡Esa persona dijo! ¡Ella dijo que no puede moverse! Tenían que ser esos médicos molestos, haciendo un escándalo por cada pequeña cosa. Aunque Shen Li los despreciaba a ellos y a sus órdenes, dejó de intentar moverse y en su lugar preguntó. —¿Cuántas bajas tuvimos en la batalla? ¿Se realizaron los rituales para los difuntos? —¿Cuál es la condición del general Mofank? El soldado de infantería quedó estupefacto por la serie de preguntas. En lugar de responder, se levantó y salió corriendo de la tienda, gritando mientras lo hacía, —¡Me daré prisa y llamaré a los generales! Shen Li golpeó su puño contra la cama. —¡Oye! ¡Oye! ¡No es como si fuera a comerte! ¡Uy! ¡Eso dolió! —¡Ah! Una risa ligera y ventosa salió de la nada sorprendiendo a Shen Li. Sus cejas se arrugaron porque no podía ver a nadie más en la tienda con ella. Estaba a punto de alzar la voz y preguntar cuando la solapa de la tienda se abrió de repente. Mofank, que también estaba fuertemente cubierto de vendas, entró apoyándose con un bastón mientras se abría camino lentamente hacia Shen Li. Sus ojos en ella todo el tiempo, después de soltar un largo suspiro, preguntó. —¡Su Alteza! ¿Está bien? Shen Li lo miró sin comprender por un momento, antes de sonreír y hablar. —¡Mofank! ¡Esas palabras! ¿No debería decírtelas yo? —Obviamente, estaba gravemente herido. Miró su triste figura y fácilmente imaginó el dolor que tenía que sentir. —¿Sabes? Recuerdo que fue solo hace unos días que estaba discutiendo con el emperador demonio, tratando de persuadirlo de que el más allá de los cielos, el dios supremo inmortal, Xing Xi, no era nada sorprendente. Solo se hallaba algunos animales menores. Fuimos nosotros en los reinos demoníacos los que hicimos todo el trabajo pesado, protegiéndolos ellos. Pensándolo ahora, después de experimentar esa batalla, es realmente asombroso que haya podido sellar los innumerables miles de monstruos cuando lo hizo. Fue realmente afortunado. Honro a los tres reinos con su presencia. Chen Li aún no había terminado de hablar, cuando vio a Mofank arrojar repentinamente su bastón hacia un lado e inclinarse humildemente mientras se arrodillaba. Ignorando todos los riesgos de agitar aún más su herida, se postró frente a Chen Li. —¡He hecho que el rey tenga una herida tan grave! ¡Mofank merece ser condenado! Chen Li se sobresaltó, pero luego se quedó en silencio. Su comportamiento se volvió completamente frío. Su voz era nítida. —Según tu razonamiento, merezco la muerte, y este rey debe merecer morir. E incluso diez mil muertes no serían suficientes para mi error anterior. —Por no proteger a mis hermanos en el campo de batalla, por permitir que caigan en la batalla, y por permitir que el Yao Shou les quite la vida. —Estos hermanos han muerto juntos en el campo de batalla, y es porque yo no los he protegido lo suficientemente bien. Mofank levantó la cabeza y declaró apasionadamente. —¡Por supuesto que no, Su Alteza! Su Alteza cortó la cabeza del Yao Shou. —¡Algo tan meritorio! ¿Cómo podría alguien responsabilidad a Su Alteza? —Chel Li suspiró. Con una voz suave dijo. —Entonces tampoco se te puede culpar por este incidente. Ahora levántate. Mofank podía sentir que sus ojos se calentaban y se llenaban de lágrimas. Se mordió el labio para mantenerlo adentro, metiendo la cabeza hacia abajo. Se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra el suelo, permaneciendo en esa posición, extrañamente inclinada por algún tiempo, negándose a levantar la cabeza. —Su Alteza no entiende. Yo, yo, yo no puedo perdonarme a mí mismo. Una vez que recuperó el conocimiento y descubrió cuán gravemente herida estaba Shen Li, que había caído en coma, se volvió frenético por la preocupación y corrió inmediatamente a verla. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y su energía vital era tan débil que apenas podía discernirla. Con una voz increíblemente pequeña, Mofank le dijo ahora. —No puedo perdonarme específicamente porque fue Su Alteza la que resultó su herida. La comprensión finalmente cayó en la cuenta de Shen Li. Respiró el aire frío, lentamente, mientras miraba a Mofank. —Mofank, tú, tú no puedes ser. —Su Alteza es la única que está en mi corazón, dentro del corazón de Mofank. La reina siempre ha estado aquí. Shen Li solo sintió conmoción e incredulidad. La declaración de Mofank la sorprendió. Bien podría haber visto un fantasma, ya que estaba sorprendida. —Tú... Debe ser que las toxinas de zorro llegaran a tu cerebro. Estás confundiéndote, ¿verdad? Shen Li dejó de vestirse femeninamente después de ganar méritos por su primera camión. Esa fue una campaña exitosa. Tuvo brevemente el deseo de vestirse más femenina, pero ese deseo murió rápidamente la única vez que actuó en consecuencia. Un grupo de funcionarios se sobresaltó y conmocionó tanto al verlo con una falda bordada que tuvieron que examinarla dos veces. El horror en sus rostros fue inolvidable. Eso fue el final de eso. La idea de vestirse femeninamente nunca volvió a pasar por su mente. Teniendo en cuenta lo varonil que normalmente se comportaba, no creía que nadie tuviera interés romántico en ella. —Estoy bastante lúcido. Parecía que quería abrirse el corazón para que Shen Li pudiera ver sus sentimientos. Mofank decidió hablar con franqueza. —¡A Mofank le gusta el rey! ¡A Mofank le gusta Shen Li! El aliento de Shen Li estaba atrapado en su pecho, casi asfixiándose. Pero al ver la mandíbula apretada de Mofank y la mirada hacia abajo, ella no sabía qué tipo de expresión poner en su rostro. Finalmente, se puso una severa y respetuosa y habló. —¡Fuera! Mofank levantó la cabeza ante sus palabras, mirándola directamente a la cara y la expresión sombría allí. —¡Este asunto no funcionará! ¡Tengo que pedirte que elimines estas emociones! ¡Destrúyelas por completo! ¡Este es un comando militar! Pronunció cada palabra de la última oración, clara y lentamente. Mofank se inclinó humildemente en silencio, y su mandíbula se apretó en un... —¡Sí! El silencio reinó dentro de la tienda, hasta que fue roto por el sonido de la voz del general Shang Bei. Estaba gritando frenéticamente. —¡Dios supremo inmortal, Shen Xi! ¡Por favor, no entres todavía! ¡No ahora! —¿Por qué? Preguntó la persona a la que se dirigía, mientras su dedo delgado rozó la entrada de la tienda abriéndola. Shen Li fijó sus ojos en la entrada. Contra la luz, una silueta blanca estaba girando la cabeza para hablar con alguien detrás de ella. Su túnica larga se arrastraba, dándole a la gente del reino demoníaco una impresión bastante incómoda. Sin embargo, es esta exhibición encorrosa la que emite la sensación de distanciamiento, un desdén por los asuntos mundanos. —¡Esto es! El general Shang Bei estiró el cuello alrededor de Xing Xi, a través de la pequeña grieta, tratando de ver al interior de la tienda. En el interior vio a Mofank arrodillado en el suelo, mientras Shen Li se sentaba sobre la cama. Shen Li suspiró con la cabeza inclinada, suspiró de mala gana. —¡Olvídalo! ¡No es nada! Shen Li miró hacia arriba y vio a un hombre vestido de blanco, el sol arrojando un halo dorado detrás de él. Su túnica se arrastraba por el suelo polvoriento mientras se movía, dando la impresión de que era excesivamente poderoso. Pero al mismo tiempo, era precisamente esa desmesura la que le daba un aire de intocable distanciamiento. Tenía la cabeza vuelta hacia atrás para dirigirse al general Shang Bei, para que ella no pudiera ver su rostro. En ese momento, Xing Xi entró por completo a la tienda. La mente de Shen Li quedó atónita en el momento en que vio bien a Xing Xi. Una expresión estúpida reemplazó la mirada severa que tenía antes. Antes de caer en su coma anterior, había caminado hacia esa figura blanca. Ese hombre. Ella pensó que la silueta blanca era solo un sueño, una alucinación. Pero inesperadamente, era real. Y era realmente su Xing Yun. —¡Tú! El general Shang Bei corrió hacia Mo Fang y le tendió la mano para ayudar a su amigo a levantarse. Dejó escapar una exclamación de sorpresa cuando sintió lo helada que estaba a la mano de Mo Fang. Shang Bei suspiró suavemente en su corazón y luego se volvió para mirar a Shen Li. —¡Su Alteza! Este es el dios supremo inmortal, Xing Xi. Shen Li vino a reforzar el sello de las ruinas. —¿Dios supremo inmortal, Xing Xi? Shen Li luchó por levantarse mientras hacía su pregunta. Pero Xing Xi dio un paso adelante y presionó ligeramente su dedo sobre sus hombros para detenerla. —¡No lo hagas! Las heridas se reabrirán! —¿Has ido alguna vez al reino de los mortales? Shen Li preguntó. —¿Conoces a Xing Yun? Con voz indiferente, Xing Xi dijo. —¡No! Mientras cubría a Shen Li con la colcha, después de cubrirla adecuadamente, tomó su muñeca y pasó mucho tiempo sosteniéndola para medir su pulso. —¡Hm! Tu respiración es mucho más constante y tu flujo interno finalmente se suavizó! Shen Li lo miró en silencio. Sus ojos se encontraron hasta que Xing Xi rompió la conexión con una ligera risa. —Escuche que el Rey Azul del Cielo era valiente y excelente en la lucha. Al ser testigo de esa valentía en la acción, debo admitir que esas palabras fueron precisas. Eres muy admirable. Sin embargo, no importa cuán buena sea una base física, su Alteza debe cuidarse y no ser tan imprudente. Este tipo de discurso cortés era realmente agradable para los oídos. Shen Li parpadeó cuando una sensación de calma se apoderó de ella. Con la mirada baja dijo. Lamento haber molestado al dios supremo inmortal Xing Xi. Él no era Xing Yun. Sus rasgos faciales eran más definidos y él era más alto. Un aire frío y distante exudaba de su cuerpo. Eso fue algo que Xing Yun nunca tuvo. Xing Yun era indiferente a quienes lo rodeaban, pero siempre se comportó de acuerdo con las normas. Este hombre... Este hombre, por otro lado, basado en su comportamiento reciente, entrando sin invitación, actuando como deseaba, definitivamente era del tipo acostumbrado a hacer lo que le placía, como un tirano. No he estado aquí en más de un milenio, así que ya no estoy familiarizado con el paisaje. Entonces, primero tendré que explorar la topografía para ver si hay alguna irregularidad antes de ingresar a las ruinas del espacio-tiempo para reforzar los sellos. En estos momentos, debo tener que molestar a su Alteza para que me guíe. Al escuchar sus palabras, las tres personas en la tienda se sobresaltaron. Chang Bei fue el primero en recuperarse y dijo, Señor Dios, si necesita alguien que lo guíe, entonces los soldados del ejército están muy familiarizados con la topografía de esta tierra, y estoy seguro de que pueden servirle de alguna manera. En este momento, su Alteza está demasiado herida. Me temo que necesitará más tiempo para descansar. General, no necesita preocuparse. El cuerpo de su Alteza se está curando bien, y yo mismo me ocuparé personalmente de la salud del rey. En no menos de tres días, podrá moverse normalmente. No hay nada malo en que ella me guíe, y la actividad también son útiles para su salud física y mental. Mofang arrugó la frente. Dios supremo y inmortal, Xing Xi, me gustaría humildemente sustituir al rey y guiarlo. Xing Xi miró fijamente a Mofang durante mucho tiempo antes de responder con una leve sonrisa. No, quiero que ella me guíe en el camino. Al ver los puños de Mofang apretándose con fuerza, hizo que una gran sonrisa brotara en el rostro de Xing Xi. Chen Li se apresuró a decir. Entonces, durante los próximos tres días, tendré que molestar al dios supremo y inmortal Xing Xi. Muy bien, todo está arreglado. Todos se fueron para dejar descansar a Chen Li. El general Shang Bei y Mofang se separaron al costado de la tienda, mientras que Xing Xi deambulaba solo por el campamento. Eventualmente, se encontró frente a otra tienda. De pie allí, sintió una presencia detrás de él. Al darse la vuelta, se encontró con un soldado de pie que lo miraba con una expresión de pánico. El soldado, inmediatamente trató de huir. ¡Alto! Xing Xi lo llamó. El pequeño soldado quedó completamente inmóvil como una piedra. Xing Xi llegó a su lado y le dio unas palmaditas en la cabeza mientras decía. Olvídalo. Una imagen brilló en la mente del pequeño soldado. Y un recuerdo pasó por su mente. Él había ido a la tienda del rey para empacar los suministros. Pero cuando llegó allí, se sorprendió al encontrar a un hombre de bata blanca sentado junto a la cama del rey. Él había sido testigo. Descansa. Descansa entonces. Xing Xi acarició la frente de su alteza. Todo estará bien. Ordenó en voz baja. Cuando el hombre de blanco lo notó, ese hombre se dio la vuelta y se llevó un dedo a los labios. ¡Shh! Entonces el hombre de blanco desapareció. Y de repente, el rey despertó, gritando en voz alta. ¡Espera! Fue entonces cuando recordó que se suponía que debía limpiar la tienda de su alteza. El soldado abrió los ojos y miró a un hombre vestido de blanco que caminaba frente a él. Tenía una impresión algo borrosa, pero no podía recordarlo con claridad. Esto lo dejó sintiéndose extraño, como si algo fuera raro, pero no podía identificarlo. El pequeño soldado se rascó la cabeza, incapaz de recordar nada más que la espalda del otro hombre, mientras se alejaba. Fue entonces cuando recordó que se suponía que necesitaba empacar los suministros en la tienda del rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!